Muchas emociones, muchas sensaciones, evidentemente son todas muy buenas. Toda una vida, vine con 18 años, ahora ver el letreo que decía 28, son muchos años donde hubieron muchos momentos buenos, muchos momentos no tan buenos, pero que en todo momento uno ya se sintió identificado. En muchos años donde la verdad crecí un montón, donde aprendí muchísimo, donde aprendí lo que es el Atlético de Madrid, lo que es la unión, la comunión, lo que es saber que el Atlético de Madrid es más que un equipo, la verdad que es más que un club. Es algo que no se puede describir, no se puede describir la alegría inmensa que tengo, que tiene mi familia y lo emocionado que estoy. Yo tengo tantos momentos, pero si te hablo de la realidad, a ver, los momentos evidentemente que son divinos como ganar un campeonato o ganar una copa, la verdad que son hermosos. Pero no sé si están a par ahí cuando ves que no lograste el objetivo y la gente está ahí, que adentro del historio es una hermandad gigante, que hay una comunión tremenda entre hinchas y jugadores y club, esos momentos que han grabado. Este año más que nunca estamos enfocados en que el partido que viene es el más importante de todos, sea cual sea el rival, sea cual sea la competición y sea cual sea la cancha. Creo que lo estamos demostrando, a pesar de las dificultades, el equipo está respondiendo de una forma increíble, ves los partidos y dejan el alma, se dejan la vida en la cancha y eso la verdad que nos emociona a uno. Y hablando de lo personal, que seguiré la misma línea que me identificó hasta ahora y que me trajo hasta acá, que es dejarme el alma en cada partido. Yo creo que el hincha del Atlético de Madrid sabe también lo que me dejo por esta camiseta, lo que significa para mí esta camiseta, este club y estos colores, para mí, para mí son todo. ¡Aupaleti!